Hola familia, hoy tenemos para vosotros un espectacular helado de fresa sin máquina heladera, sin huevos, económica y muy fácil de hacer. Vamos con los ingredientes. Estos ingredientes son para un litro de helado. 400 ml o 14 onzas de leche condensada. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 600 ml o 2 tazas y un cuarto de nata líquida o crema de leche fría. 325 gramos o 1 taza de mermelada de fresa. Colorante rojo alimentario. Para nuestro primer paso mezclamos la leche condensada con la vainilla. Y añadimos nuestra mermelada de fresa. Lo mezclamos muy bien y lo apartamos un segundito. Ahora es el momento de montar la nata y ponemos la nata en un bol. Montamos la nata muy bien hasta que tengamos picos muy fuertes. Pero recordad no pasarnos para no hacer mantequilla. Para el siguiente paso vamos añadiendo la nata a nuestra mezcla de leche condensada y mermelada. En este momento le añadimos las gotitas de colorante alimentario para dar ese color fresa tan bonito. Lo mezclamos muy bien y seguimos poniendo el resto de la nata para terminar la mezcla completamente. Una cosa muy importante recordar siempre mezclar con movimientos envolventes para que no se nos han mezclado y es el momento de ponerlo en un recipiente metálico y listo para llevar al congelador. Lo tapamos con un film transparente y lo llevamos al congelador mínimo de 6 a 8 horas. Si está toda la noche mucho mejor. Pues ya lo tenemos listo para servir. Queda espectacular, un postre, lo que queráis. Y nada deseamos de verdad que os haya gustado y bueno nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao.